Hola, hola amigos de Sazón y Turismo. Nos encontramos aquí en el Centro Poblado de Bella. Hoy vamos a visitar uno de los lugares que se hizo viral últimamente en redes sociales, como en Facebook, Instagram, TikTok. Estamos hablando de la Catarata Las Golondrinas. Y hoy te enseñaremos cómo llegar. El Centro Poblado de Bella se ha desarrollado mucho últimamente. Ahora podemos encontrar lo mejor de la gastronomía. Cuenta también con restaurantes y bodegas. Ahora sí, chicos, iniciamos la ruta. Nuestra primera parada será Bella Alta y luego nos dirigiremos a Río Tigre. Nuestro Poblado de Bella Alta y luego nos dirigiremos a Río Tigre. Chicos, han pasado 20 minutos y ya llegamos al ingreso de la Catarata Las Golondrinas. Está muy hermoso, es un lugar para venir con la familia, tienes para caminar y estar en las aguas que son muy claritas. Les invito a visitar las Cataratas Golondrinas aquí en Tingo María. No se olviden que el ingreso es de 3 soles y esto ayuda a mantener limpio el camino y el lugar. Esta breve caminata es de 7 minutos. Lo vamos a realizar bajo la sombra de este hermoso bosque. Después de 7 minutos ya hemos llegado a la Catarata Las Golondrinas. Ahora vamos a disfrutar de sus refrescantes aguas. Acompáñenos. Estás buscando los más bonitos trajes de baño, Bella Swingwear tiene modelos exclusivos como estos para ti. La dirección y el número de contactos los voy a estar dejando aquí abajo. Gracias, Bella Swingwear. Amigos de Sazón y Turismo, Catarata Las Golondrinas los espera. Nos vemos en la siguiente ruta. ¡Gracias!